Ahora, no todos, no todos los individuos. Había algo que les mencionaba también Bernardo, pero no se dirán por aquí en la cajita exactamente. Este individuo lo capturaron ayer que estaban haciéndole mantenimiento a los jardines. John, la penúltima persona que se presentó, que se presentó antes, hay un complejo picudo y hay muchos animalitos que tienden a ser plaguita. Digamos que para nosotros es muy conocido en plátano, ¿no? De hecho, el picudo también da en la caña, en las botanitas. Entonces, esos individuos, y eso es algo que se debe hacer con alguna regularidad para los microorganismos. Nosotros trabajamos con organismos vivos, eso no se nos puede olvidar. Si yo lo dejo ahí al metido seis meses, es como si ustedes los metieran en un ascensor seis meses sin comida y sin agua, pues se van a morir. Esos organismos que estamos transfiriendo a medios de cultivo muy específicos, medios que se utilizan en el laboratorio. Y en algunas ocasiones, como ellos se subcultivan, ellos empiezan, es como, digamos, si uno no tuviera que trabajar. Si usted no trabaja, pues entonces usted, si lo mantiene, pues se va a ir a la casa y rico, pues se relajan. Ellos se relajan porque la comida está fácil ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una práctica que se debe hacer con alguna regularidad es reactivar esa patogenicidad que tienen ellos para su objetivo. Si es un hemato, o si es un insecto, o aquel estado que vaya a atacar. Entonces, ¿qué es reactivar la patogenicidad? Como él no tiene la necesidad de romper un tejido, porque ahí la comida está fácil, es poner ese, este individuo, bueno, vaya, que no va a ser este, supongamos que cualquiera de esos, monomeria o metarricion, colocarlo en individuos sanos, que se colectan o que se pueden de una cría. Se desinfectan y se infectan con el individuo. Como ellos estaban, y ya sabemos que son patógenos de un insecto o de un estado, no se puede ser de una larva también, ellos van a empezar a desarrollarse sobre ese insecto. Y después de ahí vuelven y se capturan los hongos. ¿Qué pasó en ese proceso? Que ese honguito, que estaba acostumbrado a estar metido en una caja a la comida fácil, se ve en la obligación de salir a trabajar, a buscar la comida, ahí, y ahí tiene que romper la cutícula del insecto. O sea, tiene que desarrollar toda su genética nuevamente. Entonces, con eso se reactiva. Estos individuos, ustedes los pueden aislar de las naturales. Ahora, más unas condiciones, como les decía, no tienen que ser condiciones de esterilidad. Nosotros lo hacemos en cabinas de flujo, estas son de flujo horizontal. Esa cajita que ustedes ven allá al fondo. Entonces, podemos trabajar en ella. A veces se presentan contaminaciones, pero digamos que eso es algo con lo que, así como en el campo nos acostumbramos a tener unas hojitas enfermas, aquí nos acostumbramos a que en algún momento algo se va a contaminar. Pero que eso no sea la normalidad del laboratorio. O sea, es que todo de mayoría salga bien. Y acá están algunas bacterias que les mencionaba ahorita también Bernardo. Por ejemplo, este es azotobacter. Azotobacter, si ustedes se fijan, tiene un crecimiento. ¿Cuánto está en la cajita? ¿Por qué? No, la gente. Azotobacter es de este grupo de organismos conocidos como diazotróficos. ¿Qué hace uno en la agricultura convencional? Aportar el nitrógeno desde un abono blanco, ¿cierto? Eso es como lo regular. Estos organismos que ya salen en la naturaleza, lo que hacen cuando salen en la naturaleza, de hecho en las cajas también cuando no se les pone nitrógeno, es que ellos empiezan a capturar todo el nitrógeno que hay aquí en el aire, en la atmósfera. Y lo fijan, lo ponen en una sal y lo ponen de una manera que es asimilable para las plantas. Se sabe, hay un valor, lo que les decía Bernardo también, de fijación. Y en muchas ocasiones, otros organismos que lo que hacen es desasimilar el nitrógeno, cuando se aplica urea, lo que hacen es que ellos revierten el proceso y sueltan toda esa búsqueda a la atmósfera del nitrógeno. O sea, no se hace útil. Por eso es tan importante este tipo de microorganismos. Por eso es tan importante mantener la microbiología del suelo, no esterilizar el suelo. La principal falla que, desde mi punto de vista, porque ahora te salda mucha gente que no tiene esa forma de pensar en la agricultura, es cuando ustedes esterilizan. En la naturaleza no hay nada esterilizado. Sí, porque hay gente que mete la tierra que va a cultivar a 80 grados durante unos minutos. Entonces, que para matar cualquier tipo de patoja, pero estás matando lo bueno y lo malo. Es que ese es el problema. Cuando usted... Miren, lo que pasa en la naturaleza es tan complejo que todavía ni siquiera nosotros lo podemos entender en profundidad. Sí hemos separado cosas y podemos entender algunas interacciones, pero la interacción nunca se da uno a uno. Miren ustedes, por ejemplo, cuando una persona toma mucho antibiótico por alguna enfermedad, si no dicen que las personas desarrollan problemas digestivos y son problemas muy grandes, es porque nosotros coevolucionamos con una serie de organismos que vienen acá. Ellos están haciendo unas labores por nosotros acá, por eso es importante mantenerlos sanos a ellos también. Cuando tomamos antibiótico, destruimos gran parte de esa población y por eso la gente empieza a desequilibrarse y tienen tantos problemas de otra índole. Por eso lo mismo pasa en las plantas. Se dice sobre todo que en las raíces, pero cuando uno explora la microbiología que hay en todas las plantas, hay poblaciones conocidas como el Lófito, que están en las flores, en los pétalos, en los cepalos, en los tallos, en las hojas. Viven en todos lados y hacen unas labores increíbles. De hecho nosotros sabemos hoy que las plantas por medio de los hongos y las bacterias hablan, se comunican, se pueden dar mensajes. Hay plantas que no están enfermas y ya saben, tienen sus sistemas de defensa preparados. Hasta hace algunos años se decían, pero ellas porque están preparadas químicamente para, si no están atacadas por nada. Resulta que las vecinas ya la habían avisado, como diciendo luego, oiga, vea, ya va para allá fulanito, active sus sistemas de defensa. Y normalmente en la naturaleza, bueno, eso es un sistema de las plantas, pero se sabe ahora que los hongos son como el internet de la naturaleza, son las ruedas. Por ahí son las autopistas donde se deslizan las bacterias, se mueven otros organismos y por donde también se comunican las plantas. Las plantas deciden quién crece y quién no. Por eso esas plantas que se siembran no tienen éxito. La naturaleza realmente es muy sabia. Nosotros de producto no la hemos podido entender. Algo que revierta la idea de importancia de los microorganismos que tenemos nosotros en el proceso digestivo y de alimentación es que realmente nosotros no nos alimentamos nosotros. Nosotros alimentamos esos microorganismos que tenemos acá y son ellos los que después de actuar sobre lo que ingerimos, sobre ese alimento, los que nos transfieren a nosotros, a la sangre de más y a todo nuestro organismo del alimento. Pero son ellos los que, si no, sobre lo que comemos. No hay proceso de alimentación, realmente no hay licencia para nosotros. Nosotros lo mismo y lo de los rumiantes, lo de la fermentación postránfrica, que es una flora intestinal o flora ruminal. Cada uno tiene cara animal, de acuerdo a su especie, tiene diferente posición y forma de micro-organismo. La posibilidad de llegar acá también y es tangible que ustedes lo ronquen. Mira, es que esto es un organismo. Estos son los microorganismos de los que nos hablan en el videodín, en el tablero. Esto sí existe. Porque muchas veces nos quedan como en la imaginación. Nos dice un microorganismo, pero no pasa en el campo. Y eso es algo que pasa mucho, sobre todo con el agricultor raso. Cuando uno le habla de un bicho, uno le dice, no, es que esto es la plaga. El agricultor acepta más la idea. ¿Por qué? Porque lo está viendo. Porque es que lo puede ver al ojo. Si no está tan ciego como yo, lo ve. Pero cuando yo le digo, no, es que esto es va a operar a la gente. Le vean, va a operar. Esta mañana, Óscar era quien estaba viendo este individuo allá en el estereoscopio. El equipo que está acá. Un equipo que nos magnifica la imagen. Nos lleva más grande. Y logramos ver cuerpitos de cómo crece va a operar. Entonces ya sabemos, o por lo menos asumimos que hay va a operar allí. Entonces ahora tenemos que sacarlo para ponerlo en un medio de cultivo para que crezca solito. Yo quería contarles algo. Lo que pasa es que este gel que ustedes ven acá en el fondo es un gel que está lleno. De los nutrientes. Entonces ellos inoculan con, me imagino que con un soncito. Sí, las asas. Las asas. Y entonces ellos se están alimentando de este gel. Por eso él dice que es fácil el alimento. Porque es que este medio ya está listo para que ellos llevan acá. ¿Sí? Mientras que en el ser vivo, este ser vivo no tiene ese gel así a la disposición. Sino que tienen que entrar a buscar que es, pues no sé, alguna proteína, algún guiquillo interno del animal. Para poder comer, ¿cierto? Entonces es diferente. Exactamente. ¿Qué es un agar? Lo que es el profesor. O sea, aquí ellos la tienen suavecita. Así. Entonces cuando usted cría a sus hijos y no les enseñó a trabajar y todo se los dio. Usted murió y luego ya quedó a sus hijos. Salen a sufrir porque no saben hacer nada. Lo que tenían se lo gastan. Es como la misma lógica. Entonces también hay que volver a que él active su capacidad de estar en el cuerpo. Acá, para volver a obtenerlo. Acá, acá. Pero ya digamos como despierto. Gracias. Como el mecanismo.